Yo no sé Yo ya me voy, no he de volver Esos lindos ojitos negros y hechiceros ya no me han de ver Yo ya me voy, no he de volver Yo ya me voy, no he de volver Esos lindos ojitos negros y hechiceros ya no me han de ver Esos lindos ojitos negros y hechiceros ya no me han de ver Marinero vuelve a la mar, marinero vamos a pescar Marinero vuelve a la mar, marinero vamos a pescar Si sabes querer, si sabes amar, vamos a la playa, vamos a pasear Marinero vuelve a la mar, marinero vamos a pescar Marinero vuelve a la mar, marinero vamos a pescar Si sabes querer, si sabes amar, vamos a la playa, vamos a pasear La abeja con ser abeja siempre vuelve a su panal Y nosotros con añoranzas vamos a nuestra tierra natal Y adentro con la segunda Yo ya me voy, no he de volver Yo ya me voy, no he de volver Esos lindos ojitos negros y hechiceros ya no me han de ver Esos lindos ojitos negros y hechiceros ya no me han de ver Yo ya me voy, no he de volver Yo ya me voy, no he de volver Esos lindos ojitos negros y hechiceros ya no me han de ver Esos tulitos, sofitos, negros y hechiceros ya no me han de ver Marinero vuelve a la mar, marinero vamos a pescar Marinero vuelve a la mar, marinero vamos a pescar Si sabes querer, si sabes amar, vamos a la playa, vamos a pasear Si sabes querer, si sabes amar, vamos a la playa, vamos a pasear Marinero vuelve a la mar, marinero vamos a pescar Marinero vuelve a la mar, marinero vamos a pescar Si sabes querer, si sabes amar, vamos a la playa, vamos a pasear Si sabes querer, si sabes amar, vamos a la playa, vamos a pasear